Bueno, vamos a cambiar de tema. Esto no es ficción, se trata de la vida misma, a pesar de que en el último capítulo me pusieron a mí jugando al golf mal. Ah, muy bien. La maldad de Presta Show. El capítulo número 4 de Presta Show con chicas desnudas, prometen. Con la Asignación Universal por Hijo, aumentó un 25% la inscripción en las escuelas. Eso significa menos chicos en la calle, más familias tranquilas. Mi amor, ¿cómo te fue hoy en el laburo? Bien. ¿Pasó algo fuera de lo normal? ¿Algo que me quieras contar? Ah, le cambiamos la medicación a Fernanda y tuvo un brote psicótico. Buenísimo. Che, ¿y quién es esta gente? Ah, son... son los reidores del programa. ¿Y qué hacen en nuestra casa? Van a vivir con nosotros. ¿Vos me estás codiendo? No. Cuidás de Toñetti, porque dice que al programa como que le falta punch, risa, y los pibes son ideales. Che, dime, vos no pongas esa cara, ya te vas a acostumbrar. Está buenísimo tenerlo, porque los tipos te levantan de la autoestima. Cualquier cosa que decís, los pibes decís... Pero va, decís algo al azar. ¿Qué decís? Toñetti, esta noche mi novio dorme en el sillón. No, 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 no. No, 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 no. No, tampoco se rían de cualquier cosa, boludo. Me siento muy incómodo. Ya te digo, son buenos pibes, ya es a acostumbrar. Muy buena gente, los conozco y hacen un montón. Che, jode si fumo. ¿Dejode si fuma? No, ¿sabés qué? Traele un chanicero que hay... Allá, mirá. No, no hace falta. Ah, bueno, con razón se ríen de cualquier cosa estos pibes. Me voy a dormir. ¡Vená, qué va! ¡Vená, qué va! ¡Vená, qué va! Ya tengo media garrafa de vino. ¡Vená, qué va! ¡Vená, qué va! ¡Vená, qué va! ¡Vená, qué va! Además, quemas a lavar los platos. ¡Vená, qué va! ¡Vos vas a lavar los platos! ¡Vos y tus amigos fumones! ¡Vená! El carácter que tiene la patrona, ¿ah? ¡Basta! Che, está bárbara tu vieja, ¿eh? Che, ¿se va? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí, decime, a ver. Ahora que... Está saliendo mucho en tele. Estás reponiendo. No, no. No, no, nada que ver. No. O sea, puede parecer, pero no. Esa jazmín. Esa jazmín. Sí, es linda. Está buenísima. Sí, es una linda. No, no fue. No fue. Sí. Escuchemos una cosa, necesito que te quedes conmigo. Mira, está acá porque cuando viene ya me pongo pelotudo, me pongo nervioso y digo, 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 salí en la gamba, quedá tan fácil, la boca y quedá acá conmigo. ¿Qué hay, eh? Hola, Sebi. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien, vos? ¿Bien? Sí, todo bien. No, no te tenés. Ay, Sebi, saludame bien. ¿Dónde estás? ¿Quién es? Me pone nervioso. ¡Oh! ¿Cómo estás? Gracias, lindo. Bien, mi amor. ¿Bien? Sí, dejame que agarro el guión. Sí. Porque en un ratito estamos grabando. ¿Comprotecnico? Decime. Tengo un problema. Sí. Mi asistente. Tengo un desfile. Sí. En Punta del Este. Qué bueno. Bueno, no es bueno, porque mi asistente no sé qué le pasa con la abuela, es que internada en terapia intensiva y no puede venir. O sea, que me importa la abuela. Claro. Así es que tengo asistente. ¿Qué querés que vaya yo? Por favor. Es fácil. Tenés que arreglarme las notas, tengo que hacer notas, me tenés que arreglar notas. Solamente eso. Ah, bueno. Tranqui. Sí, ponerme crema entre pasada y pasada, ayudarme a cambiar. Es fácil. Sí, pará. Lo único, tenemos que compartir cuartos. No te jodés. Igual compartimos cuartos, son grandes, son buenos de él. Pará. Meritorio, dame un segundo que quiero cerrar algo de esto del guión. Sí, sí, sí. Pará que... Tomá, lleva esto a lo de Daniel. Hola. Léelo y llévalo a lo de Daniel. Sí, siempre venía así. Distrae a las cámaras mientras hablo con Jasmín. Y en voz baja, pelotudo. Era en voz baja. Era en voz baja. Es un pelotudo. ¿Este trabaja con vos? Trabajaba con él. Ahí tiene, mermel. Chicos, ¿me podés dejar un segundito? Que quiero hablar algo de un segundo. Después seguimos grabando. Chicos, solos, tenemos que ver. Gracias. 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 ¿Qué haces con esa remera? Estaba en el placar. Es mía. Ahora mía. ¿Qué? Chicos, chicos, se va. ¿Qué? Mi amor, empezó el programa. ¿Qué está el programa? Empezó el programa. El coso del fondo. ¿Te tienen qué? ¿Te tienen qué? Nada, nada. Vení, muñeca. Vení, muñeca. Mirá cómo arrugaste, ¿eh? Dale que ya arranca. El girante. El girante te invito. Bueno, ¿qué es el tercer capítulo del reality? Sí, creo que. Ahí está Jazmín otra vez. Un asopor. Sí, ¿y esto cuándo lo firmaron? ¿Eso qué fue? ¿Qué cosa? Esa miradita que le echaste a Jazmín. Yo no le eché ninguna miradita. Yo no le eché ninguna miradita. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás abriendo el cuello? No, eso es según la posición de la cámara. ¿Se va bien? Me estás mirando el codo descaradamente. No, no, pero eso lo ponen en edición. ¡Pero mirá, si le estás sacando fotos! ¡Ese no soy yo! ¡Es un dogma! ¡Basta! Estás recadente con Cambrín, ¿no? ¿Qué decís? Sí, no me mientas más. ¿Qué te ponen cosas en la cabeza? ¿Qué estás...? A ver si te entras. Yo estoy enamorado de vos, loco. Además, Jazmín, mirá lo que es. Es una supermodelo, mi amor. Es una mina hermosa. Jazmín es un 10. ¿Entendés? O sea, jamás me darías vos a mí. Yo soy un tipo promedio de barrio. O sea, yo lo máximo que me puedo levantar es un 5, un 6. ¿Yo soy un 5? No. ¿Entonces soy un 6? 50. ¿Cincuenta qué? Centavos. No, 6.50. Que no está mal. No está mal. ¿Me estás jodiendo? ¿Por qué? ¿Se puede reír ahora un poco para... Es que no es gracioso esto, Seba? No. No, está muy equivocado. ¿Pero qué mal equivocado? 6.50 está bien. Pero por eso, nada más. Después no tiene más nada. No hace falta que vayas a hablar de tu hermana. Vení. Sofí. No. Sofí, ¿podemos hablar? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sonó el timbre, es ella. Se arrepintió. ¿Podemos hablar? Sebastián, apresta. ¿Eh? Tenemos información de que acá funciona un desarmadero legal. Eh, no. ¡Ay, los ratos, ratos! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Son estos tres! ¡Son estos tres! ¡Soltame, soltame! ¡Che! ¡Son estos tres! ¡Brutalidad policial no, eh! ¡Brutalidad policial no! ¡Dejame el perro! ¡No! ¡No, bueno, para ahí justo! ¡Se entiende! ¡Gran momento! ¡Gran actuación, muchachos! ¡Estaba la vida muy bien, eh! ¿Eh? Esa ensalada mixta que se estaban clavando. Bueno, bien, eh. 6.50 tu mujer. ¡Qué desagradecido! ¡Qué desagradecido! No sumás una, presta, no sé, dos seguidas bien, eh. Bueno, en el próximo bloque, atención, Liz Torti, un amigazo Liz Torti, ¿eh? Le pinchó el sueño a Gaby Figueroa, que no sé quién es. ¡Nada, blanco! Pero le pinchó el sueño a una persona que no sé quién es. ¿Viste qué pasa, no? Te vas de este país en todo el mundo. Yo no supe quién era primero que vos. ¡Ah, está, está, está! ¡No sé! Yo tampoco sé. Bueno, y la TV que nos alimenta con un mecoguel del cable. ¿De dónde? Dime, imperdible. ¡Treme! Dime, desdiela, no, ti no te haba ni nada. ¡Uuuh! Cuando me chiquen mi forma, se deslizó el cuerpo. ¡Ay!